muy bien amigos y amigas bueno estamos haciendo aquí el vídeo este vamos aquí a una presa aquí ya estamos aquí en el paraje de pala ya pasamos la primera presa por ahí vieron el vídeo después vieron el otro segundo vídeo también pasamos este otra presa y pues bueno estamos aquí este en otra también presa aquí en este paraje en este lugar ranchería o como quieran llamarle de aquí de de pala y pues bueno este yo tenía años sin poder venir por aquí por estos lugares por ahí comenten por ahí ustedes también me imagino que aquellas personas que están en eeuu también pues a lo mejor no conocen este lugar o a lo mejor si conocen este lugar pero ya está muy diferente ya la presa ya no es igual como antes pues si no nos está la presa a ver con menos aquí estamos aquí en esta presa donde miren nomás aquí llegamos aquí ahí está miren nomás aquí en nuestras espaldas esta presa y bueno vamos para allá vamos a seguir conociendo estos lugares muy bonitos es bonito estar en contacto con con la naturaleza la verdad este pues muy bonito la verdad poder conocer disfrutar lo que la naturaleza nos da y pues bueno miren nomás aquí está aquí está llegamos aquí a esta famosísima presa me imagino que miren nomás han de venir a pescar en los las personas que se me acuerdo me acuerdo que no van a dejar mentir aquí en este lugar había unas mojarrotas grandes incluso también había camarones aquí en esta en esta presa en esta presa de aquí desde pala y miren nomás esta es aquí esta presa de aquí de pala hasta donde andamos nosotros queríamos seguir pero pues ya hasta acá llegó el camino y todo ya estamos aquí aquí estamos ya aquí en este famosísimo bordo o presa me quieren como quieren llamarle pues aquí aquí anteriormente cuando estaba niño niño ya yo ya llovió no aquí este pescábamos unas mojarritas grandes grandísimas y también me acuerdo que había había camarones aquí en esta en esta presa y tú ahí está la poza de la campana está la tequisca y para llegar al cascalote y pues bueno miren nomás ahí están disfrutar estos cerros estas montañas ahí vemos ahí que se desgajaron por por la cuestión de del sismo del 2017 pues cambió cambió y pues bueno ya se ya hay erosión allá y pues ya se están haciendo como barranquitas y pues bueno esto es aquí esta famosísima presa de aquí de pala y pues bueno compartan este vídeo por ahí y comenten nos todos sus anécdotas por ahí si alguna vez de ustedes que son de aquí de huitsuko vinieron aquí a esta a esta famosísima presa aquí de pala pues bien amigos y amigos bueno nos nos despedimos de aquí de estos vídeos que hicimos por aquí por este lugar de huerta pala miren nomás como estamos aparece que andamos en la jungla parece que andamos este en la selva y si literalmente es es la selva aquí porque pues bueno miren nomás con trabajos podemos pasar pero bueno todo es lo que hacemos por ustedes por los vídeos para que ustedes los vean los disfruten miren nomás como Tarzán me puedo aquí deslizar miren nomás aquí como Tarzán este vejuco poder columpiarse y pues bueno eso es lo que la naturaleza nos regala nos da y pues bueno que bonito dicen por ahí que bonito es lo bonito y pues bueno compartan este vídeo también nos pueden encontrar en nuestro canal de youtube como guerreros sus pueblos y tradiciones y pues aquí estamos haciendo estos vídeos para ustedes por ahí nos gustaría que nos comentaran a dónde quisieran que nosotros fuéramos qué lugar qué lugar quisieran que nosotros visitáramos para que ustedes ustedes que están allá en eeuu pues puedan ver puedan ver aquí este todos lugares bonitos que hay aquí en este lugar miren nomás muy bonitos aquí poder disfrutar y pues bueno me imagino que ustedes tienen años años sin poder ver aquí estos lugares ahí vamos a poner un poquito por acá la cámara porque híjole pero bueno vamos a ver ahí 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 bueno sus denominan más pues bueno ya estamos aquí nos despedimos y pues bueno agradeciéndole a cada uno de ustedes que por ahí compartan el vídeo por ahí nuevamente les vuelvo a repetir nos encontramos en nuestro canal de youtube pues ya estamos como guerreros sus pueblos y tradiciones bueno vamos a seguir esta travesía y pues bueno vamos a seguir haciendo vídeos para ustedes y no se olviden de por ahí compartir nuestros vídeos este compartir nuestros vídeos y compartir con sus amigos y familiares y pues bueno miren nomás todo lo que hacemos todo lo que hacemos por hacer los vídeos aquí andamos en el peligro aquí literalmente por ahí esté lidiando por aquí con la maleza miren nomás nos vamos y estamos pendientes y aún hay más amigos de la página guerrero sus pueblos y tradiciones y nos despedimos con esta hermosa vista de aquí de esta presa de aquí de pala nos vamos aún hay más amigos y y y y y y